Hermanita coquetona Con faldita, con pubera, pintadita, con narito y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Ojito por aquí, ojito por allá, hermanita coquetona Con faldita, con pubera, pintadita, con narito y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Así te vas al infierno, y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Así te vas al infierno Pero pastor, ¿qué tienes si está la moda? Hermanita coquetona Orgullosa y presumida Viene siempre a la iglesia A buscarte un nuevo novio Hermanita coquetona Ojo por aquí, ojo por aquí, ojo por allá, hermanita coquetona Ojo por aquí, ojo por allá, hermanita coquetona Con faldita, con pubera, con narito y con narito y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Así te vas al infierno, y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Así te vas al infierno Ojo por aquí, ojo por allá, hermanita coquetona Ojo por aquí, ojo por allá, hermanita coquetona Con faldita, con pubera, pintadita y con narito y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Así te vas al infierno, y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanidosa Así te vas al infierno, y con peinados espantoso Así te vas al infierno, orgullosa y vanilosa Así te vas al infierno, y con peinados espantosos Así te vas al infierno, orgullosa y vanilosa Así te vas al infierno